¿Usted ve la letra bien o se verá muy pequeño? No, pues yo la veo bien. No sé, no sé en el video. No, supongo que sí. Lo que no se veía bien era casi cuando no presentaba. Bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 7, que es el análisis exploratorio de datos. Y se volvió a utilizar la ficha. Pero la última vez quedamos en variación, que es la variación. Entonces hoy vamos a retomar en valores faltantes. Que como ya vimos, algunas veces vamos a encontrar valores inusuales, que son inusualmente muy mayores. Y cuando nos encontramos en esa situación, el libro sugiere dos soluciones. Que una es desechar las observaciones, pero eso significa desechar la fila por completo. Para cada, por observación me refiero a cada fila. Entonces eso no es solo las variables afectadas, pero también otras variables que tal vez no se fueron, no se vieron afectadas. Y el problema que pasa aquí es que si seguimos esa solución, estamos descartando información que puede ser valiosa. Y si, por ejemplo, nuestro set de datos es muy pequeño, estamos perdiendo información y que no nos va a permitir obtener la información que queremos. O quizás malinterpretemos nuestros resultados por la falta de información por la falta de información. Entonces una mejor solución, y creo que esto es la más común, es reemplazar los inusuales por valores faltantes. O NA, que lo que significa es que la semana pasada teníamos el ejemplo de que Y en el set de diamantes había unos valores menores a 0 y mayores a 20 que parecían que estaban como valores corruptos. O valores que no tenían sentido físico de representar un diamante, que teníamos un diamante de 0, 0, 0, por 0, por 0. Entonces lo que hacemos acá con mutar es que cambiamos eso cuando, y aquí les voy a explicar en la siguiente diapositiva, este if else. Pero cuando, y es menos a 3 o mayor a 20, entonces reemplace esos valores por NA, en caso contrario, usé el valor original. Entonces, este es como lo que, una pequeña explicación de IF ELSE, que significa si una condición es verdadera, entonces haga o ejecute la acción X. De lo contrario, else haga o ejecute una acción Y, que en este caso era, si esto es cierto, entonces transformámoslo en NA, si no, entonces de los como estaban originalmente. Y aquí solo puse un pequeño ejemplo de IF ELSE, que digo que I es un vector de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí con este doble signo de porcentaje, lo que hago es el módulo. Entonces, el módulo 2, de cada uno de esos números, si es igual a 0, entonces significa que es un número múltiplo de 2, o par. O caso contrario, entonces digo que es un número en par. Entonces, para 1, par, 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 y sencillamente. Algo está pasando. Y luego, otra cosa que tal vez es importante tener en cuenta es, cuando graficamos nuestros datos que contienen datos faltantes o NA, GGplot no, como ya hemos discutido previamente, los valores faltantes no representan, un valor en sí, sino la falta de datos. Entonces, uno no puede comparar si NA es mayor a X número o menor que X número. Entonces, GGplot lo que hace es que los remueve antes de graficar, porque no sabe dónde ponerlos. Dónde pongo eso es NA. Pueden hacer cualquier cosa. Entonces, y eso genera una advertencia. Si nosotros quisiéramos remover esa advertencia, entonces podemos usar este parámetro, o esta opción, NA.RM, que es NA, RM, remove, que es remueva los NA, y le decimos que es cierto. Entonces, los remueve, y el gráfico, con esto, sin esta opción se va a ver igual, lo único es que no va a generar una advertencia, diciendo, va, removí estos NA. Luego, este es uno para los datos de vuelo, que aquí decían que queremos ver los vuelos cancelados, y de acuerdo a la hora programada, el minuto programado y la salida programada. Pero lo que pasa acá es que vuelos cancelados, no hay tantos vuelos cancelados. Entonces, esta visualización no es tan efectiva, porque cuando comparamos el número de vuelos que fueron cancelados con el número de vuelos que no fueron cancelados, tenemos una gran diferencia. Y más adelante, los ejercicios hacen esta misma pregunta, que cómo podríamos mejorar este gráfico. Y la solución sería que usemos un gráfico de cajas, o boxplot, que se llama en inglés. Y eso podemos retomar cuando lleguemos a los ejercicios. Acá, creo que si le parece, me voy a hacer todos los ejercicios hasta el final, y luego retomamos por aquello del tiempo, porque al menos podemos cubrir los contenidos del capítulo. Ah, bueno, listo, ok, ok. Luego, 7.5 es co-variación, y bueno, ya hemos discutido qué era variación, que era cómo cambian los valores de observación a observación para una misma variable. Y yo les voy a dar el ejemplo del color de los ojos de una persona, la estatura, el peso. Y cuando hablamos de co-variación es cómo dos o más variables cambian o varían simultáneamente. Y aquí lo que podemos pensar es, la co-variación lo que nos dice es cómo dos o más variables se están relacionadas, o cómo una afecta, no exactamente afecta a la otra, pero cómo el cambio en una, cómo, cuál es, qué pasa con el cambio en otra variable, si disminuyen linealmente o exponencialmente o logarítmicamente. Y retomando ese ejemplo de las jirafas pequeñitas, que es muy interesante, si lo quieren ver. En este, en el tutorial decían de que, bueno, tienen las jirafas y que comen apio. Sí, apio. Y entonces que, de acuerdo al tamaño de las jirafas, esa es como la cantidad de apio que ellos pueden comer. Entonces, es como tenemos dos variables, la altura de las jirafas y el consumo de apio. Entonces, uno pensaría que menor el tamaño de la jirafa, o si es una persona, es menor la cantidad de alimentos que necesiten, que en este caso es el apio. Entonces, es una, una representación más curiosa. Algo que me parece interesante en el libro es que, bueno, la variación uno dice que es dentro de una variable, una única variable. Y, co-variación, uno puede pensarlo como entre variables. Entonces, entre x, y y cualquier número de variables que uno tenga. Luego, hay formas de representar la co-variación. Que dice que, bueno, uno debería ser gráficos, pero, hay que tener en cuenta qué tipo de variables tenemos. Y, si recuerdan, tenemos categóricas y variables continuas. Este es una distribución para una variable categórica y una continua. Tenemos la categórica que es el corte, que es regular, bueno, muy bueno, premium o ideal. Y, tenemos el precio. Entonces, el único cambio aquí, de que este gráfico, que ya lo habíamos visto anteriormente, es que en el eje y, estamos enseñando la densidad y no la cuenta. Que la densidad es, puede pensar que el área debajo de cada curva suma uno. Entonces, nos da como una mejor forma de hacer contraste entre las diferentes curvas. En el libro, si hubiera algo interesante, que uno pensaría que si ve, por ejemplo, aquí esta curva morada, que parece negro, que es para los diamantes de corte irregular, pareciera de que son los que tienen en promedio un precio más alto. Y, en el libro discuten esto con más gráficos. Y, me parece que en los ejercicios se retoma la pregunta de por qué hay que tener cuidado cuando interpretamos esos gráficos. Porque, quizás, lo que vemos no sea lo que parece a lo que en realidad está pasando, que es solo una mala representación de lo que queremos, del fenómeno que estamos tratando de entender. Y, luego, en el libro enseñan los diagramas de caja. Lo que enseñan es, tenemos el percentil 25 y 75 para cada categoría, por ejemplo. Y, tenemos esta línea que representaría la mediana. Entonces, estos valores aquí arriba son valores inusuales que llamaríamos, o, no inusuales, pero potencialmente inusuales. Creo que, no me acuerdo la palabra. Creo que, eso es, la, eso es como lo llamaríamos. Que, potencialmente, son inusuales, pero hay que hacer más análisis para comprobar que eso es cierto. A ver, más. Y, este es, tenemos el corte en el eje X y cada cajita enseña el precio. Entonces, por ejemplo, para estos diamantes premium tenemos como el mayor rango entre los precios. Entonces, los diamantes premium sí pareciera que tienen precios bastante, no bastante, pero relativamente más altos que los demás. Pero, hay una gran variabilidad para esa, esa particular combinación de, también, de antes premium y el precio. Que, por, por el otro lado, si vemos los regulares, el, la diferencia o el rango entre precios es menor que el, que todos los demás. Y, el precio, pero el precio no es tan, diría que no es tan alto, en general. Estos parecieran que están más o menos iguales. Pero, recuerde, la escala, la escala. Sí. Que es que pasa de 0 a 5,000. Entonces, no creería que es poquito, pero, cuando va a haber la escala, eso es grande, en plata. Sí. Que sería como 2,500 a 5,000. Sí. Tienes razón. Gracias. Y, si quieres, también, no sé quién que esté, pero, si quieres, devuélvase a donde tiene punto, punto, density. Ajá. Este, este, hace poco, a finales del, del año, cambiaron la, o sea, este, este, de poner punto, punto, density, punto, punto, es, cuando va a hacer el gráfico, calcula, calcula algo, una estadística para poder generar el gráfico. Ajá. Ahora, si quieren, más adelante, cuando lo vaya a utilizar, busque, ahora lo cambiaron por, una función que se llama, after, start. O sea, este, esta notación va a desaparecer pronto, bueno, o sea, no ya, pero, por allá, no sé, dentro de tres años, la van a ir, allá lo llaman deprecate, pero no sé cómo se dice en español. Ajá. Yo diría depreciar, pero no estoy seguro, si, si, es en el mismo contexto. Sí. Cierto, gracias por la observación. Ah, es que yo casi no. No, pero esa la están utilizando, no, yo también la he utilizado así. Sí. Pero la, la están cambiando un poco, de otro poco. Que yo siempre me pregunté, porque esta notación no me gusta, porque, o sea, punto, punto, un gran pre y punto, punto. Pero, sí. Creo que es, es la cosa de, de que, hay cosas que es, ah, pero es que esto fue diseñado años, hace años, entonces, hace años tenía sentido y, pero ahora que, todo está con el Tideverse, quizás, no es tan amigable. Como esto, usar el más, que cuando, cuando, cuando Jijiflot salió, no había, el, el, Entonces, por eso uno tiene que usar, algunas veces pipe, y luego más, más, para hacer, ah, los gráficos. Ok. Ah, otra cosa que, no me acuerdo si ya lo hemos visto, durante los gráficos, es, ah, que no puede, cambiar los ejes, y esto es particularmente útil, que, por ejemplo, en esta lo que hacen es, reordenar, ah, basado en clase de autopista, usando la mediana. Entonces, ese es el eje, X, y, ah, el eje, muestra el, este es para, los datos de millas, entonces, autopista es, cuántas millas por galón, en autopista, hace cada auto, y eso lo basamos en, la clase de auto, y es un mediano, compacto, su compacto, es un, sencillamente. Seguir, luego vamos a retomar esto, luego está, entonces, esa era una categórica, y una, continua. También tenemos el caso que es, dos categóricas, entonces, este es un gráfico que, no sé, yo, yo personalmente, no lo usaría, porque, es como, no sé, es como, quizás uno, uno ve los puntos, y no es aún, qué tan, qué tan diferentes pueden ser, bueno, este es hoy, que este es cuatro mil, y que este es tres mil, este tres mil, este dos mil, pero, no sé, no, no soy muy, fanático, de esta clase de gamas, y, de hecho, prefiero el que sigue, que es, exactamente, lo mismo de representación, color, contra corte, para los diamantes, pero, en esta, tenemos una escala de color, que, según, según mi parecer, es, relativamente, más fácil, de, de seguir, y entender, por ejemplo, así que, oh, estos son, como valores, entre mil, y cero, por ejemplo, ah, entonces, me gusta más este, que usa, la geometría de, ah, cada palabra, ah, no sé, ah, no, ¿cómo le llamaría a usted? porque eso, lo que me hace pensar, es como en cerámica, mosaico, o mosaico, cierto, geometría de mosaico, creo que geometría de mosaico, como le dicen en español, no tengo ni idea, sí, bueno, digamos que mosaico, pero, no sé, usted, ¿qué opina? ¿a usted le gusta más, digamos, si tuviera que escoger entre estos dos, igual, preferiría, con colores, o, no, sí, o sea, o sea, en percepción, los dos son difíciles, los colores, o sea, escoger contrastes, es difícil, y también tamaños, sí, yo, yo lo haría con, si quiere, o el base al de punticos, yo reemplazaría los puntos, por el, por el número, eso se puede hacer con, geom label, y, eh, le pondría, geom label, o sea, es decir, los, la cuenta, y le pondría también, el size, o sea, el, el número, sí, que, que, que el número, y, 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 que la, el label fuera, cambiara de tamaño, de acuerdo al, al, al número, sí, esa es una muy buena idea, sí, porque, es más, es más significativo, y ayuda de que ver, ah, este número, no sé, este cuatro mil, es mayor que, un mil, o quinientos, por acá, o la, o la otra opción, es ponerle, ese mismo, pero, eh, correr al lado, los labels, que aparezcan los, los números, sí, que aparezcan, hay una, a la izquierda, para repeler, los, las etiquetas, que me gusta, GG, repel, cuando uno tiene un gráfico, que tiene muchos, como muchos, puntos, y uno quiere etiquetar cosas, hay uno para, que las etiquetas, se, no se sobrelapen, ese podría ser útil, ah, vamos a seguir, a ver, se me pasó, ok, y el último caso, es, dos variables continuas, que, bueno, el, como el standard, sería, scatter plot, en inglés, o, gráfico de puntos, en el que uno tiene, dos variables, es, x, y, 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 visualiza, como, ah, como se relaciona, por ejemplo, acá, esto parece que es una curva, ah, exponencial, diría yo, lo que pasa, con esto, es que, ah, como, ah, como incrementa el número, de, de observaciones, que tenemos, es más difícil, de interpretar, ah, las relaciones, entonces, aquí, lo que hice, que es, bueno, está en el libro, es que, cambié, la transparencia, por, un, un, no me acuerdo, pero, uno entre cien, cero punto cero, cero uno, ah, para cada punto, entonces, donde vemos, como las áreas más oscuras, lo que significa, es que, hay un mayor número, de observaciones, en estas partes, que, por ejemplo, aquí, ah, eh, que, me parece que en el libro, dicen que esto también, puede ser, ah, conflictivo, porque, a cierto punto, cuando usted tiene, demasiadas observaciones, igualmente, aún teniendo transparencia, es, difícil interpretarlo, entonces, la solución que ofrecen, es, usar, un, es, es como una especie de, de hacer, los contenedores, que esa es la palabra, que usaron en el libro, contenedores, para, los bin, que llamamos la semana pasada, que, lo que hace, es que, queda contenedores, en dos dimensiones, que es, un contenedor, basado en el, en el, en el, y el precio, que esta, Helm Hex, lo que hace es, crear hexágonos, o contenedores, hexagonales, y, asigna, la cuenta, para cada uno, de esos, entonces, por ejemplo, acá, es donde tenemos, la mayor cantidad, de, de observaciones, para esta combinación, de precios, y para, ese alquilate, que igualmente, ah, esto es solo como, para, obtener, como la imagen, más grande, de los datos, no, me parece que no es tan, tan útil, para ver, como, números más exactos, porque en este caso, es mejor, hacer, usar, D-Flyer, y usar cuenta, entonces, uno cuenta, para kilate y precio, ah, pero, cuantos, cuantos elementos, hay, la cosa es que, uno tiene que hacer, las categorías, porque, como estos son, dos variables continuas, si uno hace cuenta, ah, lo que va a hacer, es que tiene, un montón de cuentas, de, de valor uno, o dos, porque, como tiene, tantas combinaciones, y, ah, otra representación, bueno, que es, más o menos, lo que estaba diciendo, es de que, uno puede, ah, visualizar, una variable, continua, como si fuera, una variable discreta, o, catecórica, que para ello, lo que hace es, que, usa esta función, cortar, para, un grueso, o un ancho, entonces, uno le dice, qué variable, y cuál es el ancho, o, los, contenedores, el tamaño del contenedor, que uno quiere, entonces, aquí lo que hago es, que, corto el ancho, y la quilate, para, anchos de 0.1, entonces, cada 0.1, hay una nueva, un nuevo contenedor, o un nuevo bin, para quilate, entonces, una vez que hago eso, ahora es posible, que usemos un, gráfico de caja, para visualizar, esta misma relación, que la taja, contra el precio, pero, esta, me parece que sería más, significativa, digamos, uno puede, hacer mejores, observaciones, de esta, que, de algo como esta, que por ejemplo, aquí todo, aquí es muy, muy difícil, decir, que, que tan fuerte, es, la relación, entre estos dos, porque es solo, como un bloque, de puntos, oscuros, ah, 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 después, está la sección, de patrones, y modelos, entonces, ah, lo que dice el libro, es que, cuando uno hace estos, ah, gráficos, de por ejemplo, dos variables, uno, quizás empieza a ver, patrones, como, que ciertos, ah, ciertas operaciones, tienden a agruparse, entonces, lo que uno le dice, un cluster, entonces, uno ve como grupos, de observaciones, y ahí es donde uno puede, identificar estos patrones, y, el libro dice, que uno debería de preguntarse, hacerse estas preguntas, como, es este patrón, una mera coincidencia, o, lo que estoy viendo, es, ah, algo que es esperado, porque es un fenómeno, estoy modelando un fenómeno, en la vida real, y, este patrón, o, esta relación, es esperada, que, creo que hay un gráfico, ajá, que ahorita, ahorita voy a volver ahí, a esta discusión, entonces, es, mera coincidencia, o, cómo se podría, describir la relación, de este patrón, qué tan fuerte, es la relación, ah, qué otras variables, podrían afectar la relación, y, cambia esta relación, si examina, de manera individual, distintos grupos, que, ah, esto, sí me gusta bastante, este último punto, porque, esa es otra cosa, uno, por lo general, tiene, más de dos variables, con esos datos, y, si uno se queda, con, con hacer, ah, digamos, uno analiza dos variables, y uno ve una relación, que es muy fuerte, pero, quizás, cuando uno, introduce una tercera variable, esa relación, se mueve, en otra dirección, entonces, el punto, que el libro, quiere hacer acá, o lo que yo entiendo, es que, uno tiene que, considerar, a, todas las relaciones, posibles, entre las variables, y ver, cómo, eso afecta a otras, no sé si, si tiene sentido, o lo que estoy diciendo, pero, si tiene, si tiene sentido, si quiere, si quiere, devolvase al de, al de corte, más, más, creo que es, los primeros, a ver, ah, ese, ese, ahí, este, ese, en donde, uno diría, que, el precio, está inversamente, relacionado, con, con el corte, y que, es una relación negativa, pero, lo que está ocurriendo, es que, hay una tercera variable, que hace que eso ocurra, que es lo que usted estaba diciendo ahorita, y es quilate, creo que ese es uno de los ejercicios, lo que está haciendo, es que, ante mayor, ante mayor quilate, el, el corte, es, no es, no es, o sea, entre más grandes sean los diamantes, el, el corte, es, tiende a ser regular, y es por eso, y es por eso, que uno ve esa relación negativa, pero, no es porque el precio, no es, no es que, que entre más, o sea, que el, que el corte genere el precio, porque no podría encontrar un, un quilate, un diamante con, muy grande, con un corte ideal, y podría decir, no, no va a valer nada, lo que está ocurriendo es, es, es eso, hay una tercera variable, que está haciendo que, se relaciona de esa manera, con el precio, entonces, sí, está bien, está bien lo que digo. Sí, que entonces, la idea es como, antes de, decir, ah, esto pasa, porque, estas dos variables, tienen una relación muy fuerte, es mejor, ah, ver, todas las relaciones, y como esas relaciones, son afectadas, ah, antes de, concluir algo, que tal vez sea erróneo, ah, y este es un ejercicio, que me pareció, interesante, cuando estaba en el libro, que es de este, ah, este lo puse en inglés, entonces lo habré copiado, bueno, ah, la cosa es que, este, este, geyser, que es en español, ah, se llaman así, geyser, o yo soplador, ah, algo así, algo así, sí, yo le diría geyser, que lo que pasa es que, hay una relación entre, bueno, aquí vemos dos grupos, por ejemplo, entonces, lo que pasa acá es que, de acuerdo para, para tiempos de espera, que es entre erupción y erupción, si la espera es corta, entonces, la duración, de la erupción, también es muy corta, que, por ejemplo, aquí podríamos decir que es, alrededor de dos segundos, cuando uno espera, entre erupción y erupción, alrededor de, 55 segundos, por ejemplo, para un caso, y, a como, el tiempo de espera, ah, incrementa, entonces, si tenemos, por ejemplo, 80 segundos, de espera, entonces, tenemos erupciones más largas, y si uno piensa, en, como en la vida real, como un geyser funciona, que es, que se acumula, ah, vapor de agua, presión, entonces, mientras más se acumule, mayor va a ser, o más larga va a ser la erupción, entonces, es como si uno tiene, ah, no sé, una, una manguera, por ejemplo, o el grifo, y uno lo, le pone la mano, quizás, no en el grifo, porque el grifo, no se puede expandir, pero, en algo que se pueda expandir, y que acumule esa presión, si uno lo, si uno, se espera, para liberar la presión, entonces, mayor va a ser, como la fuerza, que, con que ese, con que eso va a salir, o que en este caso, con el que va a erupcionar, y la última sección, acá, es de, dgplot, que hasta este momento, hemos venido haciendo, hemos venido llamando, los nombres de los parámetros, explícitamente, que decimos, ah, este es los datos, este es el mapeo, y, que queremos exactamente hacer, pero, en el libro dice que, bueno, eso, eso es bueno, cuando uno está aprendiendo, pero, que, de ahora en adelante, en el libro, por ejemplo, se va a seguir, uno, uno tiene que recordar, de que, primero vienen los datos, y luego viene el mapeo, y, en el mapeo, viene X, y luego Y, entonces, esto, esta forma reducida, que he llamado acá, simplifica, cuando uno está generando gráficos, y, disminuye, como cuánto tiene que, ah, digital, cuánto código, que, si uno está haciendo R, R estudio, en R estudio, se lo auto completo, entonces, no sé, si uno, de verdad, salva tiempo, en, en, no, digital, data, y, el mapeo, pero bueno, eso es lo que, el libro dice, y, esto último, era lo que decía antes, de que, algunas veces, uno va a manipular, los datos, como por ejemplo, aquí tenemos diamantes, y hacemos la cuenta, y, usando, el operador, pipe, ah, y, la cosa es que, uno tiene que recordar, de que, ggplot, no usa, pipe, tiene que usar uno, el más, para, hacer capas, entonces, es como algo, que tener en cuenta, que, uno quisiera, poder usar aquí, el mismo operador, en todo, pero bueno. Pero, pero, o sea, hay que, yo, yo también leí eso, pero, pero es que, hay, yo, yo creo, o sea, tendrían que, tendrían que, hacerle una reingeniería, todo a ggplot, porque, porque el pipe, se entiende como que, yo incluyo, dentro del primer argumento, esa función. Sí, que eso, es composición de funciones, básicamente. Sí, en cambio, acá, 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 no sé. Sí, que, por eso creo que el más, de ahí viene el más, que es como usted tiene una capa, o tiene un objeto, y ponga una capa encima, es como si tiene, las, filminas, usted sabe que son filminas, los que son, que uno puede ponerlos encima de otra, y puede generar como una imagen más grande, pero con cada capa, entonces, así es como yo, ggplot en la vida real, que es capas, y capas, y capas, y uno, cuando uno lo ve por encima, eso es lo que, ese es su gráfico, básicamente, un montón de, de capas, que creo que hay un operador de más, de hecho, que es, porcentaje, 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 más porcentaje, no me acuerdo, pero, sí, no sé, creo que, estaría complicado, porque entonces, tendría que entender, ah, si es ggplot, entonces, no haga composición de función, pero, sume las capas, encima de la otra, no sé, ah, pero bueno, ya veremos, qué, qué hace el, el grupo de Tidyverse, para solucionarlo, y, bueno, no sé si hay preguntas, pero, si no, vamos a hacer, no, pues, si quiere, si quiere, yo sí tengo, si quiere, volvase al, ya un ex, hay una cosa curiosa, es que, este, si quiere, no, es ese, la otra, es que, me di cuenta, que en el, si se actualiza el último, no necesita instalar este paquete, sí, porque yo estaba buscándolo, y, este, hex bin, no, no exporta ese objeto, porque, yo lo que hago, es que uso, no sé, a mí personalmente, me gusta usar la notación, nombre del paquete, dos puntos, dos puntos, y la función, no me gusta usar, como importar todo, ah, pues, es fácil, para que sea, para que sea, para que solo uno, o sea, eso, mejora la rapidez del código, porque solo, está importando esa función, o sea, algo como parecido con Python, en Python, uno no puede exportar, solo, sí, solo una parte de la librería, que se, una parte de la librería, from, importe esto, cierto, la cosa es, ah, ok, la otra curiosa es, no sé por qué, por qué, por qué utilizar hexágonos, o sea, yo, a mí lo que se me ocurría, es primero utilizar cuadritos, pero no sé, no sé si, si perceptualmente, lo más adecuado, sea hexágono, o sea, esa parte, no la entendí muy bien, porque no, no, yo no utilizo mucho esa, ese GIO, y, otra forma de, de mejorarlo, que yo, yo me di cuenta, si usted le pone, por fuera de la estética, color, por ejemplo, black, mejora un poquito la, ver, ver mejor, o sea, que no le ponga, afuera, el color del borde, el color del borde, negro, sí, eso mejora un poquito, cierto, me pregunto, sí, no, tranquilo, que pena, disculpe, no, 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 me pregunto, si usar hexágonos, es como para, tratar de, como suavizar, entre, entre contenedores, como, como el cambio, entre contenedores, pero no sé, la idea es, de que, si usted tiene un contenedor, es que usted está tratando, de hacer algo discreto, o categórico, básicamente, porque hago estos contenedores, y ahí meto, mis, bueno, hago las cuentas, en cada contenedor, la combinación, para cada grupo, pero, creo que si uno tiene cuadrados, es como más, que, que es lo primero, que, como usted dice, es lo que uno pensaría, porque tiene dos dimensiones, entonces, es como un ancho, y una altura, entonces, uno tiene esos cuadritos, o rectángulos, pero me imagino que, debe ser algo, como en, en esa línea, como tratar de, suavizar, la, pasar de una, de un contenedor a otro, quizás, no, por eso, no sé, no sé, no sé, ese me quedó ahí la duda, que yo, yo no, yo no la he utilizado, yo tampoco, yo lo que he utilizado, es Hitmap, que, en el libro, dicen que hay, hay dos librerías, pero ese sí lo he usado, porque yo trabajaba con, en, con biología, con datos de biología, entonces, en biología, cuando, uno tiene, por ejemplo, en, en un genoma, cuando tiene los cromosomas, y dentro tiene, como cosas más pequeñas, que uno quiere ver, como este tipo de relación, pero es, son, demasiados valores, y entonces, con un gráfico de, con un Hitlot, que sería un mapa de calor, creo, en español, un mapa de calor, mapa de calor, es, es más fácil, identificar, como regiones, que, lo que uno busca, es puntos más calientes, o, ver esas regiones, me parece, que es más, eficiente, o al menos, con, cuando, cuando es esa librería, será más eficiente, es el mapa de calor, ¿sabe dónde yo los he visto, yo los he visto, acá en Colombia, y, acá en Colombia, hay problemas de seguridad, en las ciudades, pero también lo he visto, en otros lados, entonces, usted, eh, divide, en rejillas, la ciudad, y en donde hay más, más tasa de criminalidad, por ejemplo, más muertes, o más homicidios, colorea esa área, es más fácil para alguien, por ejemplo, visualizar, eh, en un dashboard, hacia dónde, enviar más policía, o algo así, más, más visual, y más rápido, para identificar, y lo llaman puntos calientes, pero en el sentido negativo, sí, sí, que, de hecho, le iba a decir, eso me hace pensar, de que nosotros llamamos, como áreas así, que son muy inseguras, las llamamos, zonas rojas, pero, me parece que, esas zonas rojas, viene de, que es como, que si uno tiene un, un mapa de calor, es como donde ve, como la parte roja, o como la parte, donde hay más, criminalidad, este tipo de actividades, interesante, ¿algo más? No, 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 no está, sí, me ponemos siete minutos, ¿ustedes se hizo todos los ejercicios? Había uno que tenía, un montón, que ya no hice, a ver, voy a compartir la pantalla, ok, pero más que el código, se vea, ok, este es, 741, bueno, que lo primero dice, ¿qué sucede con los valores faltantes en Instagram? ¿qué pasa con los valores faltantes en una gráfica barra? ¿cuál es la razón detrás de esta diferencia? bueno, como hemos dicho, voy a recorrer este, esto se lo hace, genera el de Instagram, que como hemos dicho, ggplot no entiende los NA, o por ejemplo, si uno tiene un gráfico de puntos, o un gráfico en el que está contando observaciones, ggplot no sabe, dónde poner esos valores faltantes, entonces, lo que pasa es, que por defecto, bueno, le da uno una advertencia, y le dice, he removido nueve filas, que contenían valores no finitos, entonces, ¿qué es no finito? son los NA, entonces, ggplot, en el geom de Instagram, lo que hace es, lo remueve, y luego hace la cuenta, para los contenedores, que aquí está usando 30 contenedores, y, entonces, genera el gráfico, que bueno, aquí le dice que uno debe seleccionar, un mejor número de, de contenedores, es como, pasando el, el ancho, del contenedor, y, el, por el otro lado, el, de, el geom de barra, o el gráfico de barras, lo que hace es que, considera, los valores faltantes, como una nueva categoría, entonces, aquí, si vemos, no hay, advertencia, diciendo, ah, yo he, encontré nueve, filas con, valores no finitos, y los voy a remover, no hay eso, porque, ah, los, identifica, como un, otro grupo, lo que sí me pareció, interesante, es que por defecto, no enseña ese, ese, ese nuevo grupo, y entonces, yo busqué en las soluciones, y vi que, lo que hacen es, que, explícitamente, crean, como una nueva categoría, que lo que hacen es, un NA, de, tipo carácter, y convierten, los valores en corte, a, carácter, también, y entonces, una vez que uno hace eso, esa, esa modificación, entonces, déjeme revisar ese ejercicio, porque a mí sí me aparece, espera un momento, pero ya lo reviso, sí, adelante, pero sí, yo, al menos, yo tuve que hacer, este, modificarlo, porque, sin la modificación, no aparecía, y, ¿s No, mentiras. Tienes razón. Sí, 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 sí. Sí, tienes razón. Uno los cambia por un carácter. Sí, lo que yo me pregunté es si uno podría hacerlo más simple y decir, por ejemplo, que lo haga así. No, pero lo extraño es que no lo tenga por defecto en una opción. Es que no me he dado cuenta y sí, tiene razón. Sí, hay que específicamente decirle que... Y bueno, lo que sigue es... ¿Qué efecto tiene SAR NA.RM? Que, como anteriormente mencioné, es que uno... ignora los faltantes. Entonces, en la... En la media y la suma, lo que hace es que... Si uno no usa esa opción y tiene faltantes, por supuesto que retorna faltante. Igualmente con la suma. Y cuando uno dice que ignore, entonces... Ignora esto y calcula la... La media y la suma sin lo suelto antes. ¿Usted hizo esto? La sección 7.5. ¿Pero cuál? ¿5-1-1 o 5-2-1? Todos. ¿A cuál se refiere? 5-1-1, por ejemplo. Eso sí nos dice. Sí. Pero ya le digo... Comparte pantalla y los vemos. Ahora. Pero sí, tiene razón. Pensé que los... Pero me parece una buena práctica, la verdad. O sea, debería haber una opción en John Barr en el que uno le diga si quiere mostrar los CNA como una categoría aparte, al ladito. Sí. Pero no sé por qué... Sí, porque si no es como silencioso. Es como desaparecen, pero... Ah, pero... Están ahí, pero no les enseña. Creo que le avisan, ¿no? No. El de Barra no. El de Barra no dice nada. Porque recuerde que... Es una categoría, pero están... Son como secretos. Es como... Ah, no, 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 no. Pero me refiero, es que es por... Es que... Ay, mierda. Espera un momento. Sí, adelante. Ve, tiene razón. No le avisa. Ni siquiera le botó un warning. No, mentiras. Mire, mire, mire. No, no. No, esto era lo que me refería. No, si los vota. Si le vota... Si le vota una nueva categoría en cero. Es ahora sí. Es que yo sí decía... No me acordaba. Mire. En esta parte, si usted los corre y le pone un NA, sí se lo vota. Sí se lo vota. Sino que se lo vota... Le vota que tiene un NA ahí. Ahora sí, ahora sí me acuerdo. Sí, o sea, no le vota un warning, pero sí le vota un que tiene un NA. Sí, a mí no lo enseñó. No, es que de pronto no sé qué versión de Gigiplo tiene. No sé si lo ha actualizado. 3, 3, 3, 3. Espera un momento, entonces... Para acá ya es... Qué raro, porque yo sí decía... Yo sí había visto... Ah, ¿tiene 3, 3, 3? Ajá. Ve, yo tengo 3, 3, 2. Lo tengo más desactualizado. Espera un momento. No, porque usted tiene 3, 3, 3. Usted tiene la versión... Desarrollada, porque me dice que no... No lo puedo actualizar, mire. Ah. Qué raro. No sé. ¿Qué r tiene usted? No creo que los Gigipload tenga como versión mínima. No, 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 no. Pero usted me dice que tiene la versión 3, 3, 3. Sí. A ver, Gigipload. Sí. 3, 3, 3, 3. No, como así. Ni idea. Bueno, podemos ver en el CRAN oficialmente. Ah, bueno. 3, 3. No, 3, 3, 3, 2. Sí, usted porque tiene 3... O sea, menos de que... Ah, por eso. Es que tiene entonces la... Usted los está descargando de GitHub. No, no, no. Estoy seguro que no. A ver, estoy... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué versión DR tiene? Ah, 4, 0.3. 4, 0.3. 4, 0.3. No sé. Yo también tengo esa versión. No, no, tengo ni idea. No sé si fue quien instaló un paquete que instaló la de la versión de GitHub. Porque yo, yo definitivamente no, a propósito no lo hice. Instalar, instalar lo de GitHub. No, ni idea. No sé. El de... El de... El que me mencionaba de mejorarla, yo lo hice con... Con ya un boxplot. Queda aquí algo así. Entonces, uno le queda... Y espero que son arcos. Entonces, de esa manera, los que están cancelados y los que no están cancelados. Entonces, los que están cancelados, tienen una salida programada más... Más... No, qué pena. Pero... Ay, me la embarré. Y ese es true. No, qué pena. Los que son cancelados salen más tarde. Que es lo que usted... He indicado con los trenes. Sí. Se va acumulando, se va acumulando. Entonces, empiezan a cancelar. Pero ya con... Ya al... Ya al final. Y los que salen más tempranito, pues es... No tienen esa acumulación. Entonces, es más difícil que los cancelen. Exacto. Es que es como... Efecto dominó. Sí, exactamente. El otro era aquí, variable el conjunto de datos diamantes. Es más importante para predecir el precio de un diamante. Acá, acá este es... Me pareció... Yo lo hice de esta manera. Primero... Primero hice una... Una matriz de correlación. O sea, busco... Pero solo las puedo hacer con las continuas. Donde tiene sentido hacer una... Una... O sea, donde se puede calcular la correlación. Entonces, con las variables continuas, la que está más... O sea, no significa que es la que más explique. Pero la que más está correlacionada con el precio es el kiláter. Tiene más o menos 0.922. O sea, casi uno. Sí. Está bastante correlacionada. Y después viene... Espera esto. ¿Cómo fue que lo ordené? Un momento. No me acuerdo qué fue lo que dije. Ah, bueno. Después viene la profundidad. El ancho largo y la profundidad. Ajá. Y ya las otras que casi no tienen es tabla y... Y esta profundidad. Porcentaje. Que es parecida a esta en Z. Z, la variable, pero la calculan sobre la superficie, creo que es. ¿El área superficial del diamante será? No, o sea, esta profundidad es lo mismo que Z, pero le hacen algo a Z. No me acuerdo que era. Entonces, por quilate. Ahora el problema son las... El problema son las categóricas. ¿Cómo va a ser? Entonces, a uno lo que se le ocurre es hacer puros gráficos a la nata. Un momento, cobro esto. Uy, esto ya. Sí. Pero acá veo correlación. Bueno, traté de buscar si había una medida de correlación entre una variable categórica y continua. Y resulta que sí hay medidas para hacer eso. Yo no las he utilizado. Bueno, pero lo que se me ocurrió fue hacer tres gráficos, que son la de claridad, color y la de corte. Por ejemplo, en el caso de color, son las que más disminuyen. Entonces, color sería una buena candidata para explicar. Porque ahí hay una diferencia entre la categoría, la mejor categoría y la peor categoría. Y después pasa lo que habíamos pensado. Entonces, por ejemplo, acá, si uno hace... Aquí creo que nos vamos a morar restur, que son restos de datos. Aquí se ve bien la correlación. Pero ¿se acuerda que usted dijo que era exponencial? Sí. Es al contrario. O sea, como si fuera una raíz cuadrada. Si fuera exponencial, seguiría subiendo hacia acá. No sé, es engañoso, es engañoso. Pero cuando uno lo ve, ya pareciera que ya después de tanto, eso va disminuyendo el efecto. O sea, todos estos valores no cuadran con la relación. O sea, ¿sabe qué? ¿Será que es porque no tenemos tantos diamantes con un mayor quilataje? De que... Sí, pero es que mire... Por eso... Mire, mire, mire. O sea, no importa que no tengamos hartos, pero mire. O sea, fuera que hubiera un puntico acá, por acá. O por acá. Bueno, no sé. Es que, sí, esa es la cosa con esos datos, de que hay una gran cantidad para quilatajes menores a 3. Pero de ahí es como muy poco después. Y la otra es que no está funcionando porque hay otras variables. Por ejemplo, este puede que sea muy grande. Pero si tuviera un mejor corte, tal vez valdría mucho. Entonces puede ser también eso. Que hay otras variables que están influyendo acá. Sí. Es decir, que lo que hablábamos del carro. O sea, los vendedores dicen, ya está grande, ya no le va a hacer ninguna mejora. Y después, la otra era la correlación entre quilate y precio. O sea, no es este. Y la otra que encontré, que podría explicar, es color. Entonces, color y quilate. Entonces, entre mejor color tenga, es menor el quilate. La media es menor. Ahí sí, no sé. No sé por qué. O sea, eso haría que si yo hiciera color y precio, me diera una relación negativa. Porque los que peor color tienen, tienen mayor quilate. Y los que tienen mayor quilate, tienen mayor precio. Entonces, si hago color precio, me da que los que peor color tienen, tienen mayor precio. ¿Y esos colores qué serán? Ah, esos colores son... La claridad. Donde J, bueno, ahí sí no sé, porque no sé nada de diamantes. Pero J aparece como el peor color y como el mejor color. No sé si... No, no sé. No sé, porque ahí sí no sé nada de diamantes. Sí. Sí, qué interesante. después el otro ejercicio este era otro que ya no se necesita dice instala el paquete y crea un diagrama de caja horizontal como se compara esto al usar cort flip pero resulta que antes acá había un problema si uno hacía esto y ponía color acá en Y antiguamente en otras versiones de GGplot por lo que encontré él no giraba de manera adecuada las cajas porque acá está girando todo eso no le tocaba hacerlo hacer el core flip pero con esta versión ya no necesita eso y ya no necesita instalar el paquete ni nada eso va genial a uno le tocaba hacer X, Y y girarla porque él no giraba no giraba no giraba las líneas, las cajas los puntos no giraba todas estas figuras ahora si los gira de manera automática entonces no hay ningún problema otro extraño es ah bueno otra cosa es que con estos el otro problema es un problema con los diagramas de cajas que fueron desarrollados en un tiempo en los que los datos eran más pequeños y por eso no tienden a mostrar un número muy grande de valores atípicos entonces lo que ocurre es que muchos de estos valores que se consideran atípicos uno va y los mira y no son tan atípicos como pareciera porque esta medida es fija o sea es 1.5 el rango intercuartílico hacia acá y 1.5 el rango intercuartílico hacia este lado de acá no mentira es la diferencia ya no me acuerdo cómo es en esta línea de acá espere un momento la maravilla de internet sí en la cajita donde no aparezca no, acá no lo explican oh por dios si lo tiene ahí la barrita de arreglita sí es del tercer del 75 percentil más 1.5 el rango y del del 25% menos 1.5 eso eso ah eso sí 1.5 multiplicado por el rango intercuartílico ok listo entonces lo que proponen es una solución que se llaman los diagramas de letter value pero créame este si no es tan fácil o sea así se vería la gráfica con box plot espera le quito los colores y a ver que esa vena se ve inmunda no creo que nadie lo entienda y así se vería con con diagramas entonces lo que hacen es partir por pedazos ya no va a ser simplemente el rango intercuartílico sino parten por varios ranguitos pero ahí no se ve muy claro o sea yo lo arreglé fue con esto para que se vea un poquito mejor pero pero creo que si a alguien le presentan esta gráfica queda aún más perdido que el que el box plot yo creería ¿no? o sea por ejemplo que no no le queda muy clara a la persona que son cada cada una de las cajas pero las cajas son en diferentes rangos o sea por ejemplo este ya a que es el el 25 el 50 el 75 y así van haciendo van haciendo diferentes rangos hasta llegar hasta un punto pero no me pareció tan todavía no es muy conocido entonces no es tan no yo nunca lo había usado personalmente no y es que no lo han utilizado porque ni siquiera lo incluyen en el ggplot la otra es compare un contraste este cuáles son los pros y los contras de utilizar un histograma un yon de frecuencia y un yon violín yo al que me gusta utilizar es este porque le muestra la la distribución de probabilidad en este acá el histograma es mejor dividirla por por las categorías y el de frecuencia de frecuencia es el que me parece más difícil la verdad particularmente para el de cuentas siente yo es muy difícil yo lo que propondría mire yo hice este para mejorar y unir todo yo haría algo así mejor y espero un momento que está más y lo que haría es lo siguiente yo pondría la distribución y pondría estos cuadritos lo que hice fue ponerle el cuadro rojo es la media el cuadro verde abajo es el percentil 25 y el cuadro amarillo es el percentil 75 o sea podría ser una opción como unir todas las ideas de del box plot el violín y el y el de el de frecuencias pero pero robándole los colores si de hecho me parece interesante porque como dice usted es unir las ideas de de los tres diferentes gráficos y visualizarlos de manera simultánea si sino que el problema es que se supone que esta raya negra son puntos pero esto se ve un asco si yo vi que le puse transparencia pero aún así si también le traté de poner transparencia arreglarlo fue lo mejor que pude sacar así como para para coger de ambos pero esto me ha pasado cuando aparecen muchos cuando aparecen datos poquitos si me ha servido mostrar la distribución y también la cantidad de puntos sino que es que la percepción del color es muy difícil para las personas el otro ejercicio era que si usted tiene una una un set de datos pequeños hay veces es usual utilizar GeomGitter que es simplemente genera ruido blanco pero realmente y había que instalar un programa pero realmente yo la verdad no le di diferencia la verdad mire es un paquete que se llama GG Beans Warm por lo menos con este utilicé la de Iris las datos de Iris sí pero no no sé no 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 hay ninguna diferencia la verdad no yo los veo iguales de hecho no y además que no genera ruido o sea están unos encima de otros sí entonces este si le da la verdad si quiere mírelo espere le digo cuál es ese 7.k cuál era el que estábamos viendo 5 7.5 1 1 ese si su set de datos es pequeño va a ser resultado útil utilizar para ver la relación entre una variable continuada categórica del paquete GG Beans Schwarm provee un número de métodos similares a G1 GT enlistalos y describir obviamente qué hace cada uno pero yo corrí el código y no por lo menos con esta base no no encontré nada diferente la verdad ni útil ni siquiera quizás sea por no sé después viene viene los ejercicios 5.1 y le preguntan cómo podríamos cambiar la escala del conjunto de datos anterior ah esperé me devuelvo al un momento hay dos variables categóricas listo esperé logrando un poco más cómo podríamos cambiar la escala del conjunto de datos anterior para mostrar de manera más clara la distribución del corte dentro del color o dentro del color dentro de la variable de corte o sea la idea es mejorar este gráfico sí entonces el original es este original es este y la idea es buscar o sea como es muy difícil que uno uno entienda que va de cero a el máximo una opción es por el porcentaje entonces que vaya de cero y uno sabe que estos cuadritos de acá más o menos son 0.075% es cambiar la escala para que no sea digamos absoluta sino que no que no tenga ningún máximo a que tenga un máximo en cambio de mostrarla de esa manera o sea en cambio lo que usted decía de las cuentas una opción es no mostrar los números sino los porcentajes en cada grupito entonces la persona tiene una mejor idea de si eso es mucho o poquito sí porque también ese programa si usted les muestra no sé en su publicación en su informe muestra un número pero la persona no tiene idea de si ese número es un 90 pero ese 90 significa que es pequeño o que es que no es grande la unidad sería el universo de todos los datos y los porcentajes dentro de esos datos qué tan grande es cada grupo cambio de decirle mire hay 2000 y hay 100 y hay 500 sino decirle a la persona este grupo forma este grupo tiene el 50% de las observaciones este me pareció bueno yo no había caído en cuenta que es mucho más fácil mostrar en porcentaje que indicarle a las personas el número absoluto la otra era donde está bueno acá había uno usando como usted le decía mosaicos como los mosaicos junto a de plis para esperar la relación del retazo promedio de los vuelos en relación al mes del año que hace que este gráfico sea difícil de leer y cómo podría se igualar entonces dónde estaba me acuerdo ah este este cómo mejorar este gráfico entonces una forma de hacerlo es esto fue lo que se me ocurrió pero no sé qué tan bueno sea la verdad sino que no no pude mejorarlo más no sé si tengan una la verdad no vi la solución y la idea es que lo que hice fue ponerle más color a los que se más se retrasan y ponerle menos color a los que más se adelantan pero son tantos datos que por ejemplo ni siquiera me cuadraron los los nombres si entonces la verdad no sé cómo mejorarlo y la otra es que tengo tengo vuelos que no ocurren o sea no existen datos o sea por ejemplo un vuelo que tenga que sea un vuelo que sea en el mes de septiembre no existe para esta ciudad entonces si quiere mírelo porque no no pude mejorarlo más es interesante me gusta su solución pero bueno es el problema que cuando no tiene tan espere la corro sin hacerle muchas cosas empecé con esta pero pero ahí todo es azul es muy difícil verlo después le cambié el gradiente para que pase como de oscuro a blanco y algo así o sea que el más blanco sea el que no tiene retraso ni adelanto y traté de quitarle lo que lo que estaba hacia atrás pero no no eso se ve un asco nadie entiende nada o sea alguien que vaya a tratar de sacar información de ahí es muy difícil o la otra no sé no sé si ir si ir por destinos o sea lo que los destinos tengan alguna categoría como por ejemplo de ir a Estado quizás no es que estos son uy pero no sé ah ok porque estos son estos son aeropuertos sí tal vez agruparlos por Estado no no sé sí la otra es dice porque es un poco mejor usar ahora espero un momento acá porque es un poco mejor usar a es color color y corte en el eje X y en el eje Y en el eje X color y en el eje Y corte pues la verdad mire no sé qué diferencia hay acá lo puse la verdad no sé en este caso no veo ventajas porque la corrí este es poner color en el eje X y en el eje Y el corte y este es hacerlo al contrario no le veo ninguna así mucha diferencia la verdad porque la cuenta al final es la misma no 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 pero quieren que descubra algo pero no sé no 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 entendí cuál era la la pregunta como tal no vi sí o tal vez que se apiñalan las letras tal vez en este no sé no creo que sea algo así porque uno solo podría incrementar la resolución de gráfico y ya no sí pero digamos tal vez en un libro uno no la puede agrandar mucho no sé si sea eso ah pero un libro no puede incrementar el la densidad de puntos por pulgada o dpi y pero aquí no es no es pi sino es el es digamos el tamaño pero no sé tal vez en un celular tal vez si uno presenta esto en un gráfico en un celular es más fácil de leer que en una que en un computador que en un computador sí se puede estirar sí pero en un celular si uno va a presentar esta imagen no sé se me ocurriría no sé que no vi la verdad sí no sé luego viene variables categóricas creo ese era categóricas es el continuo espere un momento ¿qué número es? 7, 5, 3 5, 3 los variables continuas dice en lugar de resumir la distribución condicional con un diagrama de caja podrías usar un polígono de frecuencia que deberías considerar cuando utilizas code width en comparación con code number entonces este es lo que pasa es lo siguiente este que dice ¿dónde está? code number lo que hace es que no escoge cada cuánto uno corta sino el número de grupos que uno quiere realizar entonces coge todo el coge una variable continua y hace 8 grupitos en el code width uno lo que escoge es cada cuánto va uno a generar en la edición entonces uno cuando lo hace con code number hay algo hay algo que que leen y es que las personas cuando tienen más de 8 colores si uno mete más de 8 colores en una gráfica es muy difícil que una persona lo reconozca creo que no se enseña de hecho si usted tiene 9 si usted tiene 9 en la categoría no lo enseña porque eso lo vimos en el capítulo de graficación ah ok ok pero hay trucos hay trucos para eso ¿tienes clase? a las 7 a las 7 a las 7 a las 7 ya espere que pena disculpe que pena un momento es que tengo un plazo pero a las 7 pero no no se preocupe tengo todo a tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 mierda no 9 si los muestran espere a ver si repite un color es que esos colores están no no los repiten pero son muy parecidos entonces espere un momento lo hago con 12 y se me botó un warning pero acá si lo repite acá si está repitiendo colores si pareciera es que ese celeste ese verde es tan difícil es de pero estoy seguro que este es el mismo color bueno espere a ver a ver 15 pero no importa no importa si los elimino todo lo que importa es que cada vez que usted aumente los colores le va a ser más difícil encontrar colores que sean muy diferentes entonces por ejemplo este esto va a ser casi igual y no usted no va a notar que línea es es la idea esa es la idea del del cut number la otra visualiza la distribución de kilate cementada según la variable precio visualiza la distribución de kilate yo lo hice de esta manera en este caso la idea es discretizar el precio y como no me alcanzaba el precio ah bueno hay una cosa que uno tiene que hacer tocó hacerle mejoras ahí al al gráfico pero ya le digo cuáles son toca toca girar el el girar el texto o si no le va a pasar que se sobrelapan y ajustar acá para que queden más o menos en el medio para que le quede bien la otra es combine dos de las técnicas que has aprendido para visualizar la distribución combinada de las variables corte kilate y precio no sé cuál sea la mejor pero una es es que son muchos datos una es ponerle colores ponerle colores o sea que vaya kilate precio y que el corte sea los colores sí pero ocurre lo que lo que pasa tengo demasiados datos y es imposible es imposible identificar muy bien por ejemplo en este caso acá en este pedazo sí por ejemplo acá por lo menos se ve que casi todos son regulares pero acá se pierde entonces no esa opción descartada hay demasiados datos la otra es que se me ocurrió es facetas facetas dividirla por por facetas y la otra es esta se aparecía como solución en el libro a esa no llegué y es coger el regular y pedir discretizar los quilates y agruparlos sí entonces hay unos que se da cuenta que las de mayor media son las que tienen un quilate entre 1.3 y 5.01 sí y finalmente el último ejercicio era los gráficos bidimensionales revelan observaciones atípicas que podrían no ser visibles en gráficos unidimensionales por ejemplo algunos valores en la gráfica a continuación tienen una combinación visual de valores x y que hace que algunos puntos sean valores atípicos aun cuando sus valores x y y aparecen normales cuando son examinados de manera de manera individual entonces por ejemplo en este caso le muestro los gráficos unidimensionales en este caso uno consideraría que los valores atípicos están acá o están acá en este pedacito pero cuando uno hace bidimensionales se da cuenta que espera un momento que acá tengo espera que acá se vea un poquito mejor uno podría considerar los valores atípicos aquellos que se alejan de la tendencia entonces estos sí serían valores atípicos si uno los identifica rápidamente porque uno genera una tendencia que son estos de acá y es por la distancia a la que se desvía de la media también en los unidimensionales como uno no tiene la referencia los únicos valores atípicos serían cuando es cero y ya pero estos de acá que son los que aparecen acá por ejemplo entre 6 y 8 oh Dios mío esperé un momento me vuelvo entre 6 y 8 no los va a identificar estos no los consideraría nunca típicos no creo que ese es el problema de los histogramas que siento yo tienden a ocultar cosas no pero pero es que acá los ocultan pero es porque uno está comparándolo con relación a otra variable sí o sea esta es la media condicional sí sí la otra acá no es condicional cierto ay diálos es que pena esté acá si uno calcula la media es la media pura pero acá es la media la media con respecto a a otro valor y esos son todos los ejercicios interesante gracias bueno ahora la pregunta es la próxima son recorticos entonces no sé si quiere que presente como guste pero entonces tocaría presentar el 8 el 9 y el 10 sí porque esa introducción es como muy rápido hasta creo que podríamos ignorarlo porque podremos leer cada cada uno individualmente no sé como quiera está la introducción ese de Teebles es es interesante y vendría al de Teebles entonces si quiere hacer como un pegado de todo listo sí perfecto bueno bueno que esté bien nos hablamos la otra semana listo ok y me voy que ya estoy ya casi tengo a las 7 pero voy para una cosa y ya sí lo dejo gracias bueno chao gracias chao